Pero bueno, algo ligero, ¿no? No tenía por qué hacer todo tan. Pues en el fondo, fíjate que no es ligero cuando descubres qué es lo que está manejando Shakespeare. Te das cuenta que no es nada ligero, lo parece, y ese es su mejor juego. El engaño, ¿no? Sí, tu mejor juego es en literatura, de repente, o en las películas, hay pistas falsas, ¿no? Les llaman pistas falsas aquello que se coloca para que te vayas por ese lado, cuando en realidad el secreto está en otro lado y queda solo para los que se animan. No lo vamos a develar todavía hoy, lo vamos a develar después, pero bueno, si lo develamos hoy, lo develamos hoy, pero no tengo planeado que sea hoy. Pero tiene muchísimo poder la obra, aunque parezca ligera. Y además, aunque un gran crítico de Shakespeare, que es Harold Bloom, ya he hablado de Harold Bloom por acá, ya les he hablado de él, está considerado además como un crítico literario de primer nivel, lo admiro en muchas de sus opiniones, pero de repente que con esta obra no coincido con él, y eso es lo padre, que no coincidir es padre porque permite el enfrentamiento de dos puntos de vista, siempre se me hace muy bueno, eso. ¿Cuál de por aquí? Saludos, ah, por ahí está ya Joana, ¿cómo estás? Mira, nuestra joven alumna, que siempre sus opiniones son muy interesantes porque vienen desde esa mirada nueva, desde esa mirada muy conectada con las cosas básicas, no tan compleja como la nuestra, ¿verdad? Muy bien. Pues bienvenidos a todos. ¿Cómo les fue? ¿Recibieron el correo con las ligas? Ya escuché por ahí que sí. Sí, todo bien. Y todos recibieron el correo, pudieron, había una liga para que vieran la obra y había una liga para que tuvieran el texto, porque en la obra hay, pues algunas cosas se pierden, aunque hay el tratamiento del lenguaje, trata de ser fiel, pero por otro lado, pues hay cosas que se escapan y si alguien sabe inglés, pues en inglés esa obra tiene un poder para el rescate de la lengua y el rescate de muchos juegos de lenguaje, que la verdad es que con la traducción sí se pierde. O sea, con la traducción perdimos mucho de lo que quería decir Shakespeare a través de los diferentes personajes, el médico francés, por ejemplo. En inglés hay un tratamiento del verso cuando habla el médico francés, hay un tratamiento del verso que ya nosotros no recibimos porque con la traducción lo perdimos, ¿no? Entonces, pues ya veremos, ya veremos eso si tenemos tiempo, pero saber que tiene mucho valor, a pesar de que como les digo no le vaya bien con muchos críticos, pero yo creo que tiene, tiene algo que no solo la salva, sino la engrandece y es el personaje Falstaff, ¿no? Es muy importante porque ya les mandaré luego otras ligas, pero Verdi lo retoma y lo convierte en una ópera impresionante. Entonces, cuando un personaje llega a ese nivel, o sea, que no se queda en una obra, de hecho no nace en Las Alegres Comadres de Wins, ¿sí? Ahorita vamos a ver, pero el personaje es un personaje previo, ¿sí? Bueno, pues ¿cómo les fue entonces? ¿Comentarios? ¿Comentarios así ahorita cómo estaban? ¿De que les gustó? ¿Desde que Lucía se puso a verlos todo el día? ¿Cómo les fue? ¿Cómo les fue con la obra? ¿Quién quiere comentar? Bueno, eh... Lucía y Aida. Este, nada más rápido de lo, de que yo le doy un día porque, porque no le iba a dar ni uno. O sea, la verdad es que fue Aida la que me dijo, ándale, léela, está bien. Al principio te da flojera porque está lenta la, en lo que, más bien mi cerebro es el que está lento. Así como que de aquí a aquí te aprendes los personajes y es el mapa, el mapa ese que se tiene que hacer pues para no perderte y así. Me costó un trabajo al principio porque son personajes que aunque digan una sola frase o hagan un solo, ¿cómo se dice? Una aparición, de todas maneras importa lo que dicen pues, porque si no te... Sí, sí, todo. Entonces, pues eso, se me hizo, vi diferentes obras porque hay una española más antigua, pero la que nos ofreciste tú es una española pues, de teatro español pues, pero bastante más antiguo. O con Jesús del Pozo, que de hecho a mí me encanta ese señor y su esposa. A mí me encanta como Nieves Constantina, o ahí no, como se llama, tienen varios programas y son muy queridos en España por su forma de ser tan intelectual. Bueno, el caso es que se me hizo padre que le pudiera entender. A final de cuentas dije, ¡qué bueno que ya ahora sí le entendí porque todavía dormí y soñé creo que con la obra así! Ándale, dormiste y soñaste, eso me gusta. Y también le agradezco a Ida que gracias a su impulso pues tú le hayas entrado porque te hubieras perdido de algo muy bueno. Cuando vean lo que tiene por sobre todas las obras que hemos visto, incluso sobre Hamlet, van a ver que valió la pena. Y es que tiene que ver con nosotros, con lo femenino. O sea, esta obra, Las alegres comades de Windsor, tiene que ver con lo femenino. Entonces, definitivamente que con respecto a eso, está por encima de muchas de las obras de Shakespeare en donde se ensalza más bien lo masculino, ¿no? Como es en Hamlet, la venganza y todo esto que sucede en torno a la venganza y estos furores que son más bien del dios Marte, ¿sí? Entonces, acá vamos a ver un engrandecimiento de la potencia femenina, de la intuición, de cosas que las comadres representan de manera muy alegre y jocosa, pero que es bastante profundo. Bueno, muy bien Lucía, qué bueno, qué bueno que dedicaste todo un día y qué bueno que terminaste entendiendo. No es difícil, al principio te pierdes porque están todos estos personajes ahí peleando y no sabes ni quién es quién, pero luego encuentras que los importantes son las comadres y falsas y los maridos. Y el resto, pues, empiezan a hacer ahí un rollito para apoyar las situaciones jocosas que se dan. Pero son las dos, las dos, Miss Pech, Teich, Miss, ¿cómo es la otra? Miss Pech, Ford, Miss Ford, los dos esposos y Falstaff. Bueno, y la Celestina es un personaje que a lo mejor la Celestina allí no luce tanto como leída, ¿eh? Porque leída es la que tiene más albures. Pero bueno, Aida, adelante Aida. ¿Cómo se fue a ti? A mí se me hizo que rompimos el esquema con lo que veníamos viendo, ¿no? Completamente. O sea, de tragedia y drama y todo. Esta obra viene a romper el esquema por completo. A mí se me hizo muy divertida. Al principio sí como aburridita, pero le seguí y armé mi diagrama desde un inicio y la verdad, no, no, no. Ya después como en medio del cuarto, ni siquiera llegué a la mitad. Ya estaba picadísima. Ya la quería terminar. Y en eso hablé con Lucy y comentamos. Le dije, ¿ya la leíste? No, ¿cómo? No, léela. Con lo que le dije, sí, léela. De verdad, dale la oportunidad. Le dije, porque para mí vale la pena porque es completamente diferente. Me divertí mucho. Y definitivamente el engaño es lo que viene a marcar esta obra. Porque es un engaño desde un inicio. Desde un inicio. Todos, la verdad, para mí. Pues qué bien. Siempre me gusta revelarles cosas. Me gusta que lo que hayan encontrado ahí sea como su primer acercamiento a la obra. Es su acercamiento muy personal. Lo que ustedes sintieron y vivieron con la obra sin mí, o sea, sin que yo haya explicado nada, es muy importante. Eso es lo más importante, ¿sale? Porque es como el niño y su primer referente en el encuentro con algo. Ya después entramos, pues, los opinólogos, que somos nosotros los que estamos supuestamente explicando cosas. Y digo supuestamente porque uno se explica las cosas que necesita explicarse. Pero, pues, si tomamos una clase hay que dar explicaciones de esas que a lo mejor no llegan de manera natural, sino que tenemos que hacer una suerte de recorrido a través de los símbolos. Y una suerte de recorrido a través de lo que la historia estaba queriendo hacer con la obra o el artista quería hacer con la obra. Digamos que es una comprensión más profunda, ¿no? Es como cuando conoces a alguien y lo primero, cuando conoces a una persona, lo primero es cómo te cae, ¿sí? Es lo primero. Hay una especie de química o de química positiva o negativa. Entonces, con la obra es lo mismo. Lo primero es cómo te cae. Y eso es lo que yo necesito saber ahorita, cómo les cayó la obra, independientemente del análisis que vamos a hacer de la obra y lo que vamos a descubrir, ¿sale? Entonces, por ahí veo que se une Carolina. Ándale, Carolina. Por fin, por fin se dio que te pudiste unir a clases, Caro. Sí, acá estoy. Acá estoy feliz de poder estar. Sí, desde Colombia está. Por ahí, Caro. Bien. Espero que... Estoy con mi hija, que no se quiere dejar ver. No se quiere dejar ver. Pues, pero que escuche, porque le va a gustar. Vas a ver que le va a gustar esta obra. Bueno, pues, bienvenida. Bienvenida, Caro. Gracias. Entonces, ¿cómo les cayó la obra? ¿Cómo les cayó? Ya Ida dijo que bien, Lucía también. ¿Alguien más quiere comentar cómo les cayó? A ver, Lucilvia, adelante. Ay, a mí me encantó. Bueno, todavía no lo he terminado. Pero me... No, no. Me atacaba de la risa. Es que tiene unas... Y la riqueza de ideas, el vocabulario, las frases, los personajes están increíbles. O sea, me encanta. Me estoy... Bueno, no lo termino, pero estoy fascinada, ¿eh? Muy bien. Y deduzco que lo estás leyendo antes de haber visto la obra. ¿Primero lo estás leyendo? Bueno, lo estoy leyendo y he visto... Vi un poquito de la obra. No la terminé todavía tampoco. Y está muy bien... Qué bien actúan los personajes de la obra. Está, pero... Está muy divertida. Unos grandes actores porque yo busqué otros en YouTube. Otras representaciones. Y es lo mejor, ¿eh? Digo, para mí. Sí, sí. Yo traté de buscarles lo mejor. El sonido está... Yo tuve que poner bocina, que por cierto la voy a apagar. Este... Pero... Está muy bien. Esa obra está muy buena. Y respeta... Bueno, tampoco no se pueden poner todos los diálogos totalmente completa porque dura menos que la lectura de la obra. Pero lo esencial, ahí está. Las ideas. Y me encanta la conducta de las mujeres y de los hombres, ¿no? Es que es... De veras súper divertida. Gracias. De veras... Alguien dijo... Es fuera... Estábamos viendo pura tragedia, ¿verdad? Y no, pues con esto ya como... ¿Qué? Compensa... Sí, ya. Cambia... Cambia el panorama. Gracias. Es todo. De nada, de nada. ¿Alguien más quiere comentar? Antes de comenzar, Patti. Adelante, Patti. A ver si ahora sí quiere el micrófono, Patti. Adelante. ¿Ahora sí me escucha? ¿Hola? Ahora sí. Ah, ok. Este... A mí se me hizo muy divertida y aparte con mensaje. Con mensaje bonito. Me hizo que tenía un mensaje como que... Pues no es necesario andar ahí de galante. Que el amor es lo importante y también, pues los señores, la confianza y todo eso. Entonces, aparte de divertida, se me hizo que tenía un mensaje bonito. Bien, muy bien. Vamos, también veremos eso del mensaje. Bueno, yo estoy fascinada con la posición de Aida. O sea, yo definitivamente quisiera estar dando la clase así. Es que... Es que... Ya, pero sí... Bueno. Bueno, si nadie más quiere comentar, ya, yo sé que podrán comentar después. Vamos a comentar y si... Perdón, vamos a empezar. ¿Alguien quería? Yo no se ve... Adelante, Lourdes. Adelante, te escuchamos. Ajá. Esto. Pues para esos años que se escribió por 1600, ¿verdad? Se me hizo un poquito ligeramente fuerte porque las señoras, pues, se atrevieron a recibir al gordo, ¿no? Bueno, una nada más. Eso es por un lado. Y esto, pues, es una comedia divertida entre lo burlón, lo picaresco. Sí, sí, me divertí mucho, me gustó. Bueno, muy bien. Muy curiosa esa observación. Vamos a mantenerla para luego regresar allá. Curiosa esa observación de Lourdes acerca de, para la época, las mujeres se atrevieron a recibir a los Falstaff en sus aposentos. Hay que recordar que ya en esa época se han contado otras historias donde las mujeres reciben a los caballeros en sus aposentos. Por supuesto que hay un cierto escándalo, si es escandaloso, ¿sí? Pero no es la, o sea, no es la única obra que tiene esto. Vamos, vamos con la obra, pues. Ya ahorita seguirán comentando. Voy a compartir pantalla. Les comparto pantalla para irnos a través de algunos primeros datos, ¿no? Bueno, entonces, las alegres comadres de Windsor. Vamos a analizar el título. ¿Se acuerdan que siempre nos detenemos en el título porque lo pasamos por alto? No, hay que ver cuáles son las palabras. Primero, alegres, ¿sí? Hay alegría. Entonces, las alegres. ¿Por qué no puso las comadres de Windsor? ¿O por qué no puso otra cosa? Puso las alegres comadres de Windsor, ¿sí? Y, bueno, Windsor también es importante. Ahorita vamos a ver por qué. Y comadres porque son, son dos. Porque esto, la trama pudo haberse desarrollado únicamente con una de ellas, pero se necesitaban dos para, para qué. Vamos a ver para qué se necesitaban dos. Porque acuérdense que Sheffield nunca tiene las cosas de gratis. ¿Por qué se necesitaban dos? ¿Por qué creen que se necesitaban dos? Ay, ¿por qué se necesitaban dos comadres? ¿Cuáles son las razones para que sean dos? Las obvias, que la carta, pues, se las mandan a las dos. Pero, ¿qué otra cosa? Porque esa es la obvia, la superficial. Que hay una carta que se manda para dos mujeres y ambas la comparten. Pero, vámonos a algo más profundo. ¿Dónde está este libro? Tenía yo. Vamos a recordar. Vamos a recordar esto de, de los cuatro niveles de lectura, ¿sale? Vamos a recordarlo para que puedan contestarme por qué dos comadres. Y este es un libro un poco difícil de conseguir, porque es de esos libros un tanto esotéricos. Y quiero leerles un poco de lo que dice acerca de estos cuatro niveles de lectura. Porque literal es que son dos, pero luego vienen, acuérdense, otros niveles de lectura que son los más interesantes. Bueno, se los digo, porque según yo lo había apartado y me está apartado. Y lo hizo, dinos. Aquí está. Según Dante, los escritos han de ser entendidos. Es muy importante, ¿eh? Según Dante, fíjense bien. Aquí estamos diciendo que eso es la palabra, no es la palabra de la maestra, nada más. Claro que es importante, pero es la palabra de un maestro con mayúscula que es Dante, ¿sí? Según Dante, los escritos han de ser entendidos y deben principalmente entenderse con arreglo a cuatro sentidos, ¿sí? O, en otras palabras, serían, el sentido literal debe considerarse como un velo sobre los otros tres. Aquí casi siempre hablamos de estos cuatro sentidos como que literal es el primero, pero para Dante es un velo. Fíjense qué interesante que sea un velo. Es decir, el sentido primero puede ser que esté hasta ocultando los otros tres que son superiores en cierto sentido. Entonces, vamos a ver, el primer sentido es el literal, las alegres comadres de Windsor. Pues son unas comadres que están contentas y que son de Windsor, sentido literal. Pero si atendemos a lo que dice Dante, que es un velo, ¿qué está ocultando? Pues está ocultando, fíjense bien, unas cositas que son ya como para los atentos. Dice, debe considerarse un velo sobre el sentido alegórico, el moral y el anagógico. Yo les he puesto otros nombres para que sea más fácil comprenderlos. Yo les he puesto el significativo, el simbólico y el trascendental. Yo preferiría que nos quedáramos con estos términos que yo les he puesto porque pueda ser que alegórico, moral y anagógico se les haga un poco más difícil de entender. Y en realidad estamos, Dante y yo, diciendo lo mismo. Que hay otros sentidos en la obra que son más importantes y el sentido literal los cubre. El mismo principio se encuentra también en otras artes. La idea de que una verdadera obra de arquitectura debe tener al menos tres significados era común entre mucha gente de aquella época, entre los mazones sobre todo, y hasta una época tardía del siglo XVI. Una catedral, además de su sentido literal como lugar de culto, era planeada como una imagen simbólica de todo el universo y por analogía como una imagen del ser humano, a la vez alma y cuerpo. El simbolismo de un edificio como imagen del alma humana del mundo interior del hombre corresponde al cuarto y más elevado sentido mencionado por Dante. Entonces, repetimos ya un poco con nuestras palabras. El sentido literal es un velo porque te quedas allí, porque sentiste que ya entendiste todo. Y como somos soberbios por excelencia, o no. El que esté libre de culpa que lance la primera piedra, yo no me animo a lanzarla porque sé que esa soberbia es parte de esa sensación de que somos únicos y desde aquí miramos todo y nuestra visión es la única que tiene la razón. Entonces, ese primer nivel lo vemos y no nos atrevemos a pensar que hay cosas que no entendemos. En el momento en que nos atrevemos a pensar, hay cosas que no sé, que necesito que me expliquen, que necesito revelar a través de una búsqueda consciente, en ese momento podemos pasar a los siguientes niveles y descorrer el velo. Que en Cábala también se habla del velo, o sea, ese es el velo sobre todas las cosas aparentemente externas que ocultan una interioridad bárbara, ¿sale? Entonces, volvamos a los cuatro niveles para no quedarnos en una obra ligera, sino para irnos a que las alegres comadres de Windsor, aparte de la alegría que nos dio conocerlas y ver sus burlas sobre Falstaff, vamos a sacarle el jugo de lo trascendental, ¿sale? Entonces, son dos, porque se va a hablar de la dualidad, por supuesto, ¿sí? Sí, independientemente de que se necesiten. Pudo haber Shakespeare mandado la carta a la señora y a su doncella, pero eso no hubiera dado el mismo nivel a las dos mujeres, hubiera dado. En cambio, si son alegres comadres, si son amigas, están en el mismo nivel. Y yo no estoy siendo clasista, estoy hablando de simbolismo. Es como cuando los dioses griegos se casan entre hermanos, ¿sí? Cuando los dioses griegos se casan entre hermanos, el mito lo que está queriendo contar es que es el mismo nivel, es que están ambos en un mismo nivel de sentido, ¿sí? Zeus y Hera son hermanos y ambos son los reyes del Panteón Olímpico. ¿Por qué? Porque esa hermandad los hermana en el mismo poderío, ¿sí? Por eso cuando Zeus elige una mortal, es el símbolo de los cielos uniéndose a la tierra, de lo divino uniéndose a lo humano. Pero si están los dos dioses hermanos, estamos nada más en este nivel. Y acá tenemos que ver que son dos comadres, también ellas. Lo mismo con sus maridos, igual las dos fieles, igual las dos. Los maridos parecen ser como un matrimonio, que la única diferencia es que uno de los maridos sí se deja encelar. Esa es la única diferencia aparente, ¿verdad? Bueno, pues vamos a seguir. También Windsor tiene algo que ver. Bien, Windsor. Voy por lo del tema. Es un lugar cerca de Londres. O sea, no es Londres, ¿sale? Ni tampoco es Grecia como la obra de Sueño de una noche de verano, ¿no? Que eran otros sitios míticos. Windsor es un lugar con evidentes connotaciones de familiaridad para los espectadores isabelinos. Es decir, ¿qué se quieren imaginar ustedes? Los que están en Guadalajara pueden imaginarse Chapala. Los que están en México pueden imaginarse Cuernavaca. Y con eso pueden ya imaginarse que no es la gran ciudad, es un lugar cercano. Y hay un ambiente que permite no tener las cosas como tan en lo racional. ¿Me explico? Si estás en Guadalajara, ¿a qué vas a Chapala? Si estás en México, ¿a qué vas a Cuernavaca? ¿A qué van? ¿A descansar? ¿Mande? A relajarte. A relajarte, muy bien. A descansar, a relajarte. Entonces, para empezar, pues también eso quiere decir el título, relájense, ¿sale? Y fue lo que pasó porque venían de la tragedia suprema, venían de Hamlet. Venían de Hamlet, de Macbeth. O sea, Dios mío. Entonces, ahora vámonos a Cuernavaca o a Chapala. O, Beto, a saber, allá en Colombia, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos, Caro? Allá en Colombia, ¿qué tenemos? Como para que simbolice esa. Yo vivo en una ciudad que se llama Cali, que es como decir Guadalajara, la segunda, tercera ciudad de Colombia. Acá también tenemos una laguna que se llama Calima y es a donde la gente va a pasar el fin de semana y relajarse. Ok, muy bien. Entonces, ya eso nos da un poco más de sentido, ¿no? Y para las personas que iban, la corte o todos los que estaban, digamos, en la ciudad, ver que esta obra se desarrollaba ahí, pues tenía un cierto sentido de relájense. Vamos a ver por qué relájense. Me encanta esto de relájense, chicos. Esto va, porque lo que les voy a contar necesitan estar relajaditos. Bien, al comenzar la acción en Windsor, todavía hoy en día una de las residencias de la realeza británica, el dramaturgo se aleja de los entornos mitológicos y de las evocadoras tierras de Italia y Grecia, entre otros lugares del sur de Europa. Se aleja, pero sí mantiene un tono, ¿se fijan? Se alejó de las ciudades míticas, pero mantuvo un cierto tono de vamos a este otro lugar, vamos a Windsor, ¿no? Donde aún hoy siguen las residencias de la realeza. Ay, quería yo pasarle, no dejar de compartir. Vamos. Según cuenta la leyenda, esto es muy, muy interesante con respecto a esta obrita, y se lo digo con cariño, no de manera peyorativa. Según cuenta la leyenda, el propósito inmediato de la obra fue satisfacer el deseo de la reina Isabel de asistir a una representación en la que Falstaff se enamorara. Lo que pasa es que Falstaff es un personaje que ya había aparecido en Enrique IV, ¿saben? Esto que pongo aquí es una frase de Nicolas Roux en una biografía acerca de Shakespeare, y dice, Isabel se quedó tan complacida con el admirable personaje de Falstaff en las dos partes de Enrique IV, que le instó a Shakespeare a darle continuación en una nueva obra y mostrarlo enamorado. Se dice que esta fue la ocasión para que escribiera Las alegres comadres de Windsor. Es admirable como Shakespeare no se deja manipular por la reina. A pesar de que él pertenece a una compañía, y es una compañía además que decididamente está apoyada por la realeza, no le está dando gusto o lo vieron enamorado. Entonces, la reina Isabel pide a Falstaff enamorado. ¿Y qué hace Shakespeare? Bueno, es genial, ¿no? O sea, le da lo que quiere, lo que quiere, y no, no, no vence a su personaje, y digo vence porque la verdad es que es un villanazo en Enrique IV, es un villano muy distinto tal vez al Falstaff que presenta en Las alegres comadres de Windsor. Es un villano distinto, es, pareciera que hasta es otro Falstaff. Inclusive, las maldades de Falstaff en Enrique IV no deben ser tan dichas porque el espectador debe entender como con un, cuando pasamos saliva, así como, híjole, o sea, esto es un eufemismo de lo que está haciendo el tipo, ¿no? Que eran grandes maldades, maldades que se daban en las cortes, maldades, vimos en Macbeth, de que eran capaces por la ambición, y Falstaff en Enrique IV está también enrolladito en eso, ¿no? No vamos a hablar ahorita de Enrique IV, solo decirles lo necesario para que entiendan a este Falstaff y para que entiendan a la reina pidiendo que se enamore. Bueno, pues este villano, no el de Las comadres de Windsor, el villano de Enrique IV, por acá tengo una imagen que puede llevarnos un poquito más, déjame pasar, este, este sería, es muy diferente, ¿verdad? Creo que la imagen de este Falstaff, ¿sí? Es diferente a la de este, vean bien, ¿verdad que son distintos? Hay algo muy diferente, en este hay una mirada malévola, que no alcanzamos a ver en el Falstaff de Las comadres. El obeso y genial Falstaff había aparecido como personaje secundario en dos obras insertas en la categoría genérica que los críticos denominan obras históricas, del cisne del Avon, o sea, de Shakespeare. Enrique IV, que tiene dos partes, y Enrique V. Pero, es muy diferente el de Las comadres de Windsor, este es un, le llaman el Falstaff de los millennials, ¿sí? Cada época tendrá su propio Falstaff. A este le llaman el de los millennials, este tiene algo de romántico, ¿no creen? Miren esta mirada, ¿sí? Y, este es el de Verdi. ¿Cuántos y qué diferentes rostros han dado vida a este personaje? Casi, casi esta obra va a ir por él, ¿eh? Bueno, vamos a ver. ¿Vieron entonces? Que ese villano, que había aparecido en uno de los dramas históricos, de reyes y, por lo tanto, de la tragedia que genera la ambición, la usurpación de tronos, un poco de lo que habíamos visto en Hamlet, ese villano, Falstaff, de esa otra obra, que la reina quería, de alguna manera, vejar, viéndolo enamorado. A ver, ¿o por qué quería verlo enamorado? Esa es mi primera pregunta. ¿Por qué? Ya sé que no lo vamos a ver enamorado, pero ¿por qué quería verlo enamorado la reina? La obra de las comadres de Windsor, cuando la representan, hay siempre una luna en lo alto que varios estudiosos quieren ver como la misma reina, que le llamaron la reina virgen, y quieren verla como esa diosa blanca que está ahí en lo alto contemplándolo todo. Pero esa mujer, la reina Isabel, desea ver a Falstaff enamorado. ¿Por qué? ¿Por qué? Él me dice, ¿por qué desea verlo enamorado? A un villano que en una obra, que no conocen, pero es una obra donde, digamos que es como un hijo pródigo al que su padre ni siquiera recibe, así de gachita es la cosa, porque luego hasta, también en aquella da un poquito de lástima, porque es un malo, es que es un malo que en un determinado momento está esperando el aplauso del rey al que siempre ha estado apoyando con su villanía, y ándale que el rey ya es bueno. Bueno, entonces, a ver, Lucilvia, adelante, ¿por qué lo quiere ver enamorado? Pienso porque cuando la gente se enamora, se vuelve vulnerable. Puede ser, ¿no? Muy bien. Es muy fuerte el amor, es un sentimiento que te atrapa. Entonces ya empiezas a ser débil. Sí, pues es mi opinión. Quiere ver a ese villano debilitarse por el amor. Bien, 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 muy bien. Y es una forma de acabarlo, ¿verdad? Es una forma de debilitarlo. Ahorita sigues, Maite. Es una forma de debilitarlo. ¿Están de acuerdo? O sea, debilitarlo. Porque, acuérdense lo que les comenté, que en la antigüedad, en los ejércitos, al principio iban las sacerdotisas, las hieródulas, desnudas para enfrentar a los ejércitos contrarios, y era para debilitarlos. Entonces estaban, la mujer estaba siendo la que debilitaba. ¿Se acuerdan también que les enseñé esa imagen de Botticelli preciosa, de Venus y Marte? Debilitado totalmente Marte por Venus. Ahorita sigue Maite. Y nada más quiero presentarles esta imagen de Venus y Marte. ¿Por qué? Porque va por aquí. Va por aquí. Vamos, Botticelli. Vamos a compartirla. Para que sepan de qué imagen estoy hablando. Imágenes. Aquí está. Bien, a ver. Vamos a compartir pantalla. Esta imagen. Voy a ponerla en grande. Está tardando en cargar. Como no queremos perder tiempo, la vemos aquí. ¿Sale? Ya la vieron. ¿Cómo está Marte? Marte, el dios Marte, que es un salvajote. Le gusta la sangre. Es prácticamente. Vencido. Exacto. Vencido. Y aquí, ¿cómo está Venus? Uy, como reina. Como si nada. Como si nada. Lo que sigue. Exacto. Y en cambio. No la conocía. Conocía a Venus de Botticelli, pero no. No, Venus en Marte. Es una belleza. Y además vean a los sátiros por acá jugando con las armas de Marte. Bueno, adelante Maite, dinos. Pues, ¿sería para rescatar al personaje de su planicie? Fíjate que tan no fue plano en la obra, en Enrique IV, tan no fue plano que se ganó la atención. No era un personaje principal para nada. Era inclusive un personaje secundario y muy secundario. Y fue un personaje que se ganó la atención. Entonces, más bien no era plano porque todos se fijaron más en Falstaff que inclusive en Harl, que era el príncipe que luego se convierte en rey. Entonces, no, no va por ahí. No quería rescatarlo de su planicie. Va más por lo del cuadro de Botticelli. Va más por ver a alguien que estaba manifestando el poder del abuso, del abuso contra los débiles, porque era un villano sicario, borracho, súper borracho, abusivo, fraudulento. Esas son las características que también vieron acá, ¿no? Pero todo eso lo aplicaba en la corte. Y el Falstaff de las comadres de Windsor aplica todo esto en, digamos que en la sociedad y no en la corte. O sea, nuestro Falstaff, vamos a llamarlo así, es como el Falstaff de todos. Y en cambio el otro era el de la corte y por lo tanto tenía un poder que probablemente asustaba a los reyes. ¿Sí? Bien, Lucía, adelante. Oye, Yoli, a mí me pareció que este Falstaff, yo no he leído las otras obras, pero aquí este señor es un cínico, es un, realmente nos enamora. Realmente, de hecho, las dos, ¿por qué dos comadres? Pues porque si no era con Juana, era con Chana y las dos tenían el poder del dinero del marido. Entonces, pues con las dos, a ver cuál pega, ¿no? O sea, yo siento que más bien fue eso y fue, no sé si estaba tan tonto de no darse cuenta que eran tan amigas, pues que esa, como que, ¿por qué no los buscó de otro pueblo, no? Una de aquí y otra de por allá. Oye, pues era obvio que si eran amigas a lo mejor iba a coincidir con que se platicaran de la cartita. Pero bueno, eso obviamente son novedades que en obras de teatro no se deben de ver tan obvias. Es como cuando lees algún libro de misterio y tú ya sabes quién fue el que la mató o qué sé yo. Y realmente no es, no se trata de eso, pues, es todo, ¿no? Sí, pero Shakespeare no, Shakespeare no usa esos recursos tan elementales, ¿no? No, no, no. No da pasos iguales. Dos y amigas, ajá, no, no, para nada. Dos amigas porque está queriendo presentarnos que este personaje cree de las mujeres que, obviamente, caen rendidas ante cualquiera. Y si van a caer rendidas, no lo van a platicar. Hay una frase, perdón, que dice al principio cuando dice voy a utilizarlas como si fueran las indias orientales o las indias occidentales. Es decir, él está viendo, porque Inglaterra en ese entonces no era, todavía no tenía esas colonias que se hizo después. Que ahí inició, ahí nada más era pirataje. O sea, tenían permiso de la reina para piratear a los de Portugal y a los de España. Pero no era su fuerte eso. Era por rapiña, pues, prácticamente. Pero menciona eso. O sea, menciona a las dos indias. Sí. España ya estaba, España sí ya estaba haciendo eso. Entonces ya se sabía que era posible hacer eso con las colonias. Pero exactamente, o sea, las iba a extorsionar. Pero con respecto a por qué dos y por qué no pensó que se podían platicar si eran amigas, está diciéndonos lo que piensa él del, o sea, el villano, por decirle de algún modo, porque no se me hace tan villano, pobre, se me hace como víctima de su propia torreza. O sea, entonces él está creyendo eso. En primer lugar está creyendo que porque lo vieron, ya me imagino la mirada de la mujer viéndole la barriga, pero él creyó que le gustó. Entonces nos está presentando esa mirada del hombre que ni siquiera dimensiona a la mujer. O sea, si es algo muy profundo el hecho de que elige a las dos porque son ricas las dos, la elección es porque son ricas. Ni siquiera es porque sean guapas. No nos las ponen como que fueran guapas, porque ya una de ellas ya tiene una hija cazadera, o sea, ya no está en una edad como para que fuese la persecución por su belleza. Pero está creyendo que la mujer a esa edad y en esa condición va a estar sedienta y urgida de él. Pero también Yoli, también menciona que estas mujeres manejaban el dinero del marido. Eso no sé si era común. Yo supongo que a lo mejor eran comerciantes o no sé, no sé qué, pero tenían dinero pues los esposos. Y él dice que al cabo ellas pues manejan el dinero del marido. Que tenían abierta la cartera, ¿no? Ajá, no, que lo manejaban. Sí, es lo mismo, es lo mismo. Sí está comentando que estar con ellas implicaría tener acceso a las arcas del marido. Pero otra vez, fíjense bien, primer nivel es lo que dice. Primer nivel es las elijo porque puedo explotarlas como a las indias, las elijo porque son ricas, las elijo porque voy a vivir de aquí, porque resulta que es un momento en el que ya está empobrecido el personaje. Ya está pobre porque no le fue bien en su otra aventura, en la otra obra. Eso es lo que dice el primer nivel. ¿Nos vamos a quedar ahí? ¿Ahí nos quedamos? ¿Dice eso y eso es? Porque si nos vamos a quedar ahí, pues nada más es leerla y ya. Ay, ¿cuál es el segundo nivel? Y el tercero y el cuarto. Hay que ir por más. ¿Qué está indicando que alguien diga eso? ¿Qué pasa en la persona que está diciendo eso? ¿No? A ver, Maite, ¿qué pasa en esa persona que dice eso, Maite? A mí se me antoja que es el típico ego masculino narcisista, que digo, es raro no encontrar un hombre en el mundo que se sienta guapo y la última chela del estadio, perdón por la expresión, pero no, bueno, es que me vio el vientre o el abdomen y dirigió la mirada hacia mis no sé qué y dije, no, bueno, otro, otro que se va para el norte. Y también me pareció que ponía el foco en toda la parte masculina del narcisismo, del egocentrismo, del no verse realmente, de no verse, de no verse, ¿no? Y que la mujer es la que le tiene que regresar la mirada como diciendo, que devolver la mirada con el esposo como diciendo, pues mírate, ¿no? Y si se la devuelve, él cree que es bien. Ni cómo ayudarlo. Ni cómo. Muy bien, Caro, tienes tu mano levantada, adelante. Muy bien, Maite, coincido. Adelante, Caro. Bueno, yo no me he leído la otra obra y esta no me la vi completa, pero me da la sensación que la de Enrique V, como tú hablabas, de que este era un ser absolutamente abusivo, ambicioso, malvado, criminal, y la reina Isabel pide verlo desde ese punto de vista de vulnerabilidad, pero obviamente Shakespeare se la voltea y lo muestra a un personaje que de cierta manera, como tú dices, o sea, no visibiliza a la mujer, simplemente la ve como un objeto del cual él se va a beneficiar, o sea, le da igual quién sea, cómo sea, él entra como haría cualquiera de sus estafas a sacar provecho de ellas, pero al final ellas también se la devuelven porque ellas terminan desburlándose de él. Entonces muestran todavía más la vulnerabilidad de este personaje tan engreído que finalmente termina siendo un bobo, o sea, termina siendo el tonto del paseo, pues, o no sé. Entonces es como la psicología de ese personaje que termina simplemente cayendo por sí solo, un poco. Muy bien, cayendo por sí solo. Bueno, cay, cay por su propio peso, pero las mujeres son las orientadoras de esa caída. Este es un feminismo de Shakespeare que a veces no quieren reconocer los estudiosos, o sea, porque es un feminismo. Así como hay otras obras donde decimos, por favor, Shakespeare, por favor no le hagas esto a tu protagonista. Y hay otras obras donde estamos viendo como un cierto machismo. Con esta obra nosotros podemos ver que lo que hace es presentar personajes. Sí, presentar. Y aquí definitivamente que Falstaff tiene mucho ego. Y no, no se ha visto al espejo y cree todo bien de él. Es un personaje que parece, parece ser que Shakespeare quiso hacer un Yago diferente. ¿Se acuerdan que Yago era yo soy bien malo y jijiji, jajaja? Y nunca tenía ningún tipo de remordimiento. Y este es también un malo, pero a veces hasta cae como un poco bien. O sea, no bien, pero dices, ¿cómo está? ¿Cómo ya le hicieron una y vuelve por otra? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir. ¿Alguien más quiere comentar acerca de esta pregunta que les hice? A ver, Lourdes, adelante. Activa tu micro. No te oímos, ¿eh? Esto, digo que un malo, pero bonachón. Porque pues no hace gran daño, ¿verdad? Realmente no lo logró. No lo logró. No lo logró. No lo logró, pero daño. No, pudiera haber hecho un gran daño o romper un matrimonio, pues es un daño, ¿no? Podría haber hecho un gran daño. Y claro que no sería romperlo, porque si la mujer acepta, pues es porque ya estaba roto. Pero bueno, vamos a... ¿Alguien más quiere comentar? ¿No? Vámonos al... Estos son como los antecedentes. Entonces, este es el Falstaff que se pide. La reina pide un Falstaff enamorado. Y Shakespeare le da gusto en cierta medida. O sea, sí lo va a poner vulnerado, lo va a poner vulnerado, pero no porque se enamore, sino como, ¿quién dijo Carolina? Porque cae por su propio peso, ese mal que él desea hacer, va a caer por su propio peso, va a ser como escupir al cielo. ¿Cómo empieza la obra? A ver, vamos a analizar cómo empieza la obra. La obra empieza mostrándonos el exterior. ¿Se acuerdan que es el exterior? Y es tan como... Es importante decir que es el exterior, aunque algunas obras ya decidan realizar este pequeño pleitecillo dentro de la taberna. Realmente es como un exterior, porque luego serán invitados a la taberna. O sea, exterior es el pueblo, la plaza y el reclamo. Vamos a ver, y van a ver cómo toda la obra va por lo mismo que ya ahorita. Sentenció muy bien Maite con esto de no, bueno, pues cómo, si ellos creen que son lo más. Bien. Hay un reclamo de uno de los personajes acerca de que Falstaff y sus secuaces le robaron, ¿sí? Que le robaron unas moneditas de oro. ¿Por qué se las pudieron robar? ¿Se acuerdan por qué se las pudieron robar? Porque estaba borracho. Exacto. Entonces, la obra comienza así, comienza con el reclamo. O sea, es que estos... Necesito juez que me hagas caso, necesito que me devuelva mi dinero. Era tanto, yo lo traía en mi bolsa y fui a emborracharme con ellos. Pero nunca me vuelvo a emborrachar con gente así. Ah, entonces te vas a volver a emborrachar, pero con el juez o con el doctor. Pero con ellos no. Pero sí te vas a volver a emborrachar. Más o menos eso dice, ¿no? Ya no me vuelvo a emborrachar con gente de mala calaña. Esto es muy fuerte. Lean el... O sea, lean el cuarto nivel. El de la trascendencia. Mira, esto vamos a ponerle... Yo sé que todos podemos tomar una copita. Así es que no estoy hablando de una copita rica en una cena. No, no. Estoy hablando de entrar a la pérdida del sentido. Estoy entrando a que le podían robar porque estaba completamente perdido. Su conciencia perdida. Ese es el cuarto nivel. El hombre había perdido su conciencia y por eso le pudieron robar. ¿Sí? Entonces él dice, voy a volver a hacer esto, es decir, perder mi conciencia, pero va a ser con gente que no me robe. Pero otra vez voy a perder mi conciencia. Así de feo lo que está diciendo. Adelante, Malte. Pero no volvemos a ese absurdo mundo masculino. Perdón si hay hombres con todo respeto. No volvemos a ese absurdo mundo masculino donde el error, o la eventualidad no surge de ellos. La eventualidad surge desde fuera. O sea, me robaron, perdí el control y me robaron. Pero me robaron no porque perdí el control, sino porque me emborraché con gente de Malacalaña. Entonces, el punto no es que yo haya perdido el control, es que la gente que estaba fuera de mí era de Malacalaña y me robaron. Yo puedo perder el control las veces que yo quiera. O sea, el mundo masculino absurdo de no poder verse a sí mismo con todo lo que trae dentro, que es lo que una y otra y otra vez hace que repitan exactamente los mismos patrones. Es cierto. Es cierto. Aunque vamos a tratar para que nos haga bien en la interpretación. Yo estoy de acuerdo, ¿verdad? Al cien. Pero vamos a intentar para que nos haga la interpretación bien a todos. Vamos a vernos también nosotras como ese personaje. Vamos a vernos nosotros desde lo femenino. No, no desde lo femenino. Nosotras. Lo femenino es otra cosa. Nosotras. Que también muchas veces estamos como ese personaje. O sea, también muchas veces entregamos la conciencia, perdemos algo y también nosotras muchas veces decimos, es que entregamos esto, pero es que, ay, es que era un gañán. Para la otra, para la otra, es que voy a, me voy a fijar bien. Entonces, creo que es más bien algo muy humano estar queriendo poner la culpa en el exterior y no en nuestras decisiones del acto. ¿Sí? O sea, siempre es otro el que va a ser el responsable de mi pérdida. No yo que decidí emborracharme. Hombre o mujer. Pero sí va mucho por lo del ego masculino, Maite. Me estoy desviando, pero un poco para que nos haga bien como mujeres, también la interpretación y no nos queremos otra vez poniéndolo afuera y poniéndolo en el ellos. Y que también nosotras podamos decir, a ver, en qué momento yo he dejado que la responsabilidad de mi pérdida de conciencia, que es mi responsabilidad, se la he adjudicado a la sociedad, a las amistades, al ex, a lo que sea, al trabajo, a lo que sea. Y es mi pérdida de conciencia. ¿Sí? La entregué. Entonces, ahora, pues ya nada más me fijo dónde entrego mi pérdida de conciencia. Voy a buscar un, un, voy a buscar un, un, este, ¿qué será? O sea, un grupo, quería decir un gurú, pero es que sí hay buenos gurús, ¿verdad? Pero voy a decir, un gurú más sano, uno que no me, que no me, que no me deje desposeída de mi conciencia. Pues no, de todas maneras, la conciencia tienes que tenerla tú. O sea, la conciencia tiene que ser tuya. En cuanto tú se la das, sea a un gurú o sea a un gañán, ¿sí me explico? A quien se la des, en el momento en que se la des, vamos a ponerle, sea a un sacerdote, sea a un amigo, sea a una amiga, sea a tu padre, sea a tu madre, pongan el nombre que quieran. Tú estás dando la pérdida de tu conciencia, cuando solo es tuya. Entonces, ya con ese inicio, que luego, ciertamente es una, es una entrada que desconcierta, porque son muchos personajes y le puede pasar a la gente lo que le pasó un poco a Ida, pero si nos damos cuenta de lo que está en juego en ese pleitecillo, y además que es como un poco cobardón el que reclama. ¿Sí se fijaron que era como cobardón el que reclamaba? No, pues es que, es el sobrino, es el que luego quiere casarse con Miss Page. O sea, este que ha perdido la conciencia y que dice, mejor ahora la pierdo con los ricos, para que no me roben, es el mismo que se supone que quiere el matrimonio a Miss Page, y que tiene un, en los diálogos hay una cierta connotación, como de que ni siquiera le gusta. No sé si lo percibieron. ¿Lo percibieron? Como de que ni siquiera es que le guste. A ver, opiniones. Maite, Maite. Maite, y no sé si alguien más levantó la mano. De hecho, como que ni siquiera se, o ni siquiera posa sus ojos en lo femenino, pues a mí se me hizo como que algo no estaba bien definido por ahí. Sí. Sí, y en inglés los versitos tienden a jugar con esto. Sí, exactamente. ¿Alguien más quiere comentar? ¿Les queda claro cómo esta pérdida de conciencia a manos de Falstaff les está dando pie para criticar a Falstaff, pero no para criticarse a él? Adelante, Lucilvia, levantaste la mano. Ay, pues a mí este personaje, el joven, Slender, Slender, ¿verdad? Se llama Slender. A mí me dio, bueno, en la obra de teatro lo identifiqué como homosexual, como que no le gustaban las mujeres. Yo así lo identifiqué. Está bien. Bueno, pues en aquel tiempo tenían que complacer, todo por complacer. O sea, ningún entusiasmo con esa muchacha tan bella, ¿verdad? Yo así lo identifiqué. Y ya en la lectura no identificas tanto porque, pero en la actuación en el teatro sí, 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 sí lo ves así. Yo así lo capté. Acuérdate, acuérdate lo que nos dijo Bania acerca de, bueno, nunca olvidarnos que estaban hechos para la representación y que en la representación podíamos a veces descubrir cosas que en una lectura sencilla no se estaban expresando porque el actor es el que las encuentra y las expresa, pero no son palabras, ¿sí? Entonces hay cosas que se expresan a través de la representación, pero no son, pero si tú te pones a analizar esa como un poco renuencia, ese, en los diálogos, es un poco el no acercamiento erótico de parte de Slender, no hay un acercamiento erótico de parte de Slender. Y imagínate, se supone que es como la guapa del lugar y no hay un acercamiento erótico. Desde el principio, ¿cuál es el acercamiento que quiere Slender? El dinero. El dinero. ¿Desde el principio? ¿Sí? Bueno, vamos a, fíjense bien. Entonces, Ay, perdón. Disculpa, para seguirse a este punto. Entonces, ¿no quiere decir que sea homosexual el que no le gusten las mujeres? Sí, hay un juego con eso, sí está jugando Shakespeare con eso. ¿Podría ser? No, sí está, sí está en juego que, que no importa, porque dice, porque creo que dice, aprenderemos a amarnos, o, o, sí, sí está en juego que no está en el entusiasmo erótico, sí está. Porque él no está yendo con la, con la alcahueta. Él no va con la alcahueta. Él se vale de su tío, el juez, ¿sí? ¿De quién se está valiendo este muchachito para la conquista? ¿De la alcahueta, que es la que sabe de estos filtros de amor? ¿O del tío, que va a tratar la unión como un negocio? Ajá. ¿Y con quién lo trata? Con el padre. Aparte, ¿no? Con el padre. ¿Sí? ¿Alguien más quiere comentar de esto? ¿No? ¿Quién trae su micrófono? Yo. Ah, ¿quieres decir algo, Lupita? ¿Quieres comentar? ¿No? Bueno. Pues yo, Carmen. Ah, Carmen. Adelante. Adelante, Carmen. Cuéntanos. Sí, yo siento que el tío está como tratando como tipo arreglando un negocio y el sobrino le está sirviendo, ayudando. O sea, le está obedeciendo el sobrino al tío para casarse con la chica sin importarle en lo más mínimo si le gusta o no le gusta. Sí coincido que podría ser que quizá ni le gusten las mujeres, pero pues va a haber dinero de por medio ahí, o sea, una ganancia. Y sí dice así en la obra, que no me acuerdo la palabra, no es que nos vayamos a querer con el tiempo, hasta se le sale decir, creo que nos vamos a caer más mal con el tiempo o algo así. Sí, entonces, pues sí está muy, muy interesante para ir viendo los niveles, toda la obra. Porque el primero con lo más es divertido, ¿verdad? Y ya, pero está buena. Gracias. Sí, no, gracias a ti. Sí, en efecto, es cierto, le está diciendo, le está diciendo, está haciendo como una burla de que el matrimonio, cuando no lo conciertas por algún bien entre ambos, el rato están odiándose, ¿no? Contrario a los matrimonios de las dos alegres comadres, que parecen matrimonios bien asentados. Bueno, ahorita vamos a hablar de eso. Vamos a ver entonces, ya que están en esta refriega, en este reclamo, ¿terminan todos cómo terminan? ¿Este reclamo cómo termina? ¿Se acuerdan cómo termina? Los invitan a pasar a beber. ¿Sí se acuerdan? Así termina. Hay que tomarlo así con la ironía de lo que pasa. Había perdidos y ya el dinero lo perdió, ¿no? El dinero lo perdió por haberse involucrado con esta gente, que luego no terminan aceptando que le robaron. Pues claro que no lo van a aceptar porque son unos, son unos gañanes. ¿Cómo van a decir, sí, te robamos? Sí, toma ahorita el dinero. Además, andan pobres. Ya se lo gastaron, ¿no? Bueno, pues, se acaba todo esto. Fíjense bien, porque este es el inicio. Y el inicio empieza con esta invitación a estar en paz todos esos que habían estado en guerra. ¿Se acuerdan? Venganse, vamos todos a beber. Que al final también hay un cierre similar. Con este estemos en paz todos. Entonces, yo quiero ver, ojo, yo quiero ver, no se los impongo. Esto es nada más acá mi opinión. Yo quiero ver que acá adentro, recuerden que todos los personajes están acá adentro. Recuerden que dentro está Falstaff, dentro está Slender, dentro está el Dr. Cayus, dentro está el juez, dentro están las comadres, dentro, no fuera. Aquí, en nuestro cerebro, está cada uno de esos personajes. Hay un momento en que nosotros hemos concertado negocios solamente por la conveniencia, porque obviamente que se necesita comer. Se necesita, no sé, pagar el transporte. Se necesita pagar la renta. Y ha habido momentos en que nosotros somos ese joven que pacta sin ningún tipo de emoción por la relación que estamos pactando y es únicamente comercial. Pero claro que la juzgamos, desde acá la juzgamos, pero cuando nosotros nos damos cuenta que a veces hemos aceptado, yo he aceptado de repente, híjole, esto no lo quisiera hacer, pero bueno, es trabajo. ¡Tum! Lo haces. Y sabes que solo lo estás haciendo porque es trabajo. Cada quien, a su manera, estoy prácticamente segura de que cada quien hay cosas. Tal vez Joana todavía no, está muy chica y todavía tiene esa libertad de decir lo que quiere y lo que no quiere porque no está en esa lucha por el pan nuestro de cada día. Tal vez Joana sea de este grupo o alguien que recibiera una renta también podría estar un poco, un poco, yo no dije totalmente, pero alguien que recibiera una renta podría estar un poco libre de esto, un poco libre, de esto que es aceptar un pacto porque hay una necesidad. ¿Alguien quiere arrojar la primera piedra y decir yo no, que sería interesante, eh? Por favor. ¿Alguien en toda su vida no ha, no ha sido Slender cortejando de alguna manera una relación conveniente? Su silencio me dice que todas. Joana es la única que podría decir que ella no y no dice. ¿Tú qué dices, Joana? A ver, adelante, Joana. Actíbanos tu vida. Bueno, yo no, pues porque todavía no he vivido mucho. Yo pienso que si yo me enamoro no va a ser por, por si es rico, si es, si tiene muchas familiares que tengan, que tengan así contactos. Pues no, el amor viene del corazón, del sentimiento. Y yo pienso que si me ponían así algunos de mis familiares, obviamente yo no me, yo no le sería caso en eso porque pues, eso es muy feo para mí. Muy bien, pero dime, vamos a, vamos a poner como un ejemplo parecido pero no ese. Vamos a buscar algún momento en que hayas tenido que realizar algo que no deseabas porque así convenía, no sé, a lo mejor, es un ejemplo, eh? A lo mejor, a lo mejor, tus papás tenían que invitar a cenar a fulanito y te cae bien gordo y tenías que ir y sonreírle y saludarlo. Ay. Un poco ahí. Ha pasado eso. ¿Sí? Sí, voy a ser sincera. Entonces. ¿Entonces? ¿Sí? Sí. ¿Alguien más quiere comentar? No sé si se cortó el internet o acabaste ya, Joana. Sí, ¿verdad? Bueno. A ver, sí. Entonces, fíjense cómo los personajes nos revelan cosas de nosotros mismos. Vamos a ver de qué manera también hemos sido, también hemos sido en algún momento de la vida y esto, vaya, yo no sé cómo siguen aquí, yo no sé cómo no me cortan, eh? Pero lo que estoy diciendo es fuerte. ¿En qué momento también hemos sido nosotros ese Falstaff y sus compinches? ¿Cuándo hemos sido? Son las revisiones de conciencia que cuando encuentras lo que mandaste a la sombra y lo sacas y dices, chin, aquí hice esto. Son tan sanadoras, por eso el teatro es sanador, son súper sanadoras cuando dices, chin, en aquellos años hice esto y esto y me equivoqué y sí, la verdad, y no pude devolver esto y caes en cuenta. Y te animas a platicarle a alguien, híjole, ¿sabes qué? No sé, estaba yo justamente, me acababa de divorciar, no tenía esto y chin, fíjate que me encargaron esto, no lo pude dar. ¿En cuántos? ¿O somos perfectos? Entonces, cuando te dicen en la obra, vamos todos adentro a beber, ¿saben lo que nos están diciendo? Es, adentro con todos tus personajes, vamos a ponerlos en paz. ¿Hiciste eso? Borrón y cuenta nueva. Vamos a beber, vamos a beber todos en paz. Pero necesito que recuerden esa escena. ¿La recuerdan? ¿Sí? Es como vamos todos adentro, vamos con todos tus personajes, los oscuros y los luminosos. Agarra tus personajes más oscuros, agarra tu sombra, agarra lo que te da pena, que hiciste. Y vamos todos a beber en paz. Y así empieza. Así empieza. Y un poco así termina. También. Porque es, pasó todo y vamos todos en paz. Con este gordo que representa el mundo y su concupiscencia. Ese es Falstar. Es el mundo y sus apetitos. Es el mundo y sus envidias. Es el mundo y sus abusos. Es el mundo y sus... Todo es Falstar. No alcanza a ser el mundo y sus guerras porque es demasiado bufonesco. ¿Sí? No alcanza a ser eso. No alcanza en esta obra la maldad. Harold Bloom lo critica. Yo estaría dispuesta a pelearme con Harold Bloom. Porque dice que las comadres de Windsor son una... Que el Falstar de las comadres de Windsor es una porquería. Y yo estoy completamente en desacuerdo. Me parece que es genial. Si no, Verdi no lo hubiera nunca convertido en lo que lo convierte. En ese personaje inmenso de su... De su obra. Entonces ya entraron todos a beber juntos. Ya están todos estos personajes en nuestra psique hermanados en la taberna. Que en la taberna, no sé si vieron que en la taberna hay cierta sabiduría. ¿Sí? Cierta sabiduría como de mundana. Ubicaron esta sabiduría mundana que hay en la taberna. Es sabiduría mundana. Entonces entran todos estos personajes ya a beber todos juntos. El ladrón con su víctima. Casi casi está de constelación familiar. ¿No? La risa de Maite. Casi casi está de constelación familiar. Pues sí. Es que... ¿No nos decía Bania? Que el teatro es sanador. Bueno, pues entonces. ¿Qué pasa? Después ya ya esta escena se acaba. Y nos ponen a Falstar con sus dos compinches. La verdad, andan mal de dinero. Por eso habían robado a Slender. Por eso se habían aprovechado de la debilidad de Slender. Que no quiere decir que esté bien. Nunca digo que quiere decir que esté bien. Solamente presento situaciones humanas. Y se acuerdan que ahí se desarrolla la trama. Necesito dinero. Necesito dinero, dice Falstaff. ¿Alguna vez han pensado necesito dinero? Claro, la diferencia es que Falstaff no se pone a trabajar. Y uno, pues se pone a trabajar. Pero él va a trabajar de otra forma. Se le ocurre que... Ahí entra lo del ego. Me encantó. Lo del ego que dice Maite. Se le ocurre que la mirada que le lanzó... No me acuerdo cuál de las dos, pero una. La mirada que le lanzó la señora a Paige fue lujuriosa. Lo miró y le vio teas encendidas en los ojos cuando recorrió su vientre. Y más abajo de su vientre. ¿Qué estaba viendo la mujer? ¿Qué estaba viendo la mujer? ¿Qué estaríamos viendo nosotras? La barriga. La barriga inevitable. O sea, volteas y dices... Y ves la barriga. Y el otro cree que lo vieron por lujuria y complacencia. Somos así. Así somos. En los cuatro cuerdos, ¿saben qué dice? En los cuatro cuerdos, dice no infieras. ¿Qué dice? Cuida tus palabras. Haz siempre lo mejor que puedas. No te lo tomes personal y no infieras. Habrá que decirle a Falstaff dos cosas. No te tomes personal la mirada de la señora Paige. Personal en sentido positivo. Y no infieras que le estás gustando a la señora Paige. Adelante, Aida. Hay un quinto acuerdo. A ver. Un quinto acuerdo que es Sé Séptico, pero Aprende a Escuchar. ¿Cómo es? Sé Sé Séptico, pero Aprende a Escuchar. Es el último acuerdo porque Ruiz saca otro libro. Ya lo mismo. O sea, hace un repaso de los cuatro. De otra manera y saque el quinto, que es Sé Sé Séptico, pero Aprende a Escuchar. Es muy bueno. ¿Y ese también se lo damos a Falstaff? No, porque él sí es escéptico. No creo, ¿no? No, ese no es Cafa. A mí se me hace un manipulador. O sea, de veras, o sea, Bucipo. Bueno, ¿qué más le podemos decir? O sea, todo. Tras las dos les escribió la misma carta y a ver, como decía Lucy, no, a ver cuál pega, ¿no? Yo creo que le vendría muy bien, Yoli. Que fuera escéptico y que aprendiera a escuchar. Que no estuviera tan seguro de sí mismo y que lo pusiera en tela de duda que no era su guapura, sino su cúmulo de grasa. Y que escuchara todo lo que le decían las mujeres. Yo creo que le vendría, el mejor de todos, que le vendría a este hombre. Sí, tienes razón. Es que lo dije al revés. O sea, no lo tiene, pero le hace falta. Le hace falta. Entonces, fíjense, este hombre, pero da lástima. Voy a entrar, ya saben que luego defiendo a los indefendibles. Da lástima. No les dio lástima en algún momento. El pobre Falstaff. Nunca, Maite, nunca. Alguien le dio lástima. Yo voy. Y cuando lo tiran con la ropa sucia. Y ahí, no, no, no. Eso estuvo horrible, de verdad. El de la ropa. O sea, esa escena para mí fue, o sea, pobre. No. ¿No? Porque, porque déjenme decirles algo. Hay un libro donde te hablan de la edad media. No tienen idea de lo que olía esa canasta. No es nuestra ropa sucia que echamos porque ya nos cayó tantita salsa y se manchó. Ni nuestros chonitos de que, ay, pues ahí hasta te perfumas allí. No. No. Pero el tipo se veía igual de maloliente, Jolie. O sea, yo creo que estaba en su elemento. Le afectó que lo echaran al río. Pero más le afectó eso que la ropa maloliente. El tipo estaba en su elemento. Oink, oink. Ay, pobrecito. No me digan que no sintieron lástima. Pobrecito. ¿Cómo está el támetis? En el río. Todo puerco hecho. Y frío. Bien, bien, Carmen. Defendamos al pobre falsa, por favor. No, pobrecito, entre comillas, pero sí da lástima. Sí, sí da lástima. Porque después se burlaron de él bien y bonito. Ajá. Pero a ver. Entonces vamos a ver. Se le ocurre que va a cortejar a estas dos damas ricas. ¿Sí? Y también es tontito. Porque le dice a sus compinches, pero aparte luego no les quiere pagar. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Y se van los otros. Y se van con el secreto. Es toda una ficha. O sea, cree que ya va a ganar dinero y entonces corre los que le sobran. Muy bien, Carmen. Yo no había caído en la cuenta. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Ese elemento se me había pasado y tienes la razón. Está creyendo por su propia creatividad empresarial. Su creatividad empresarial. Antes de conseguir el negocio, ya está corriendo a sus empleados actuales. Sí, qué barbaridad. No quiere compartir nada. Nada, no. Pero les da el secreto. Pero les da el secreto. Sí. ¿Verdad? Bueno. Vamos ahora con los maridos. ¿Sale? Ah, los maridos son un caso también. Bueno, los secuaces pues van con el secreto y se lo cuentan a los maridos, ¿no? Para que se dé la trama. Esto es funcional. Ya van y venden el secreto y los maridos, tenemos dos tipos de maridos. ¿Sale? Un marido celoso y otro marido, no sé si detectaron que es un pozo un poco burlesco porque dijo, bueno, el celoso fue el que dijo, mi mujer ya está grande, ya que, híjole, Maite, por favor, vuelve a decir lo que dijiste acerca de ese ego masculino. Mi mujer ya está grande. O sea, ya pasó la edad en que puede atraer. Pero, señores, ¿no leyeron la Biblia? Sara era bella a sus 80 años. Sara era bella a los 80. Y además, dice la Biblia que Sara a los 80 era más bella que las bellas. Y que, por supuesto, Abraham era más bello que ella. Y que, por supuesto, Jesucristo era más bello que Abraham. Y que, por supuesto, y así se sigue, ¿no? En escalerita, hasta los bellos, bellos, bellos. Pero bueno. Oye, Jolie, perdón, o como diría Vicente Fernández, este, dile al que vive contigo que se ha precavido, que no te descuide tanto, que no abra la canasta aunque la carne esté reseca, que en el arca abierta esté el ser más justo beca. O sea, nunca des por segura a una mujer, nunca, nunca, jamás, en la vida, esté como esté. La mujer siempre va a ser apetecible y bella en la etapa en la que sea y como esté. Siempre habrá alguien que mire algo en ella. Muy bien. Oye, otra vez, Maite. Otra vez. Otra vez. Está bien padre eso de la canasta y la carne de la canasta. Es fan de Vicente Fernández, Maite. Eso es todo. Es que hay una canción preciosa que no sabes. Y además el fondo con el mariachi te enamoras. Dile al que vive contigo que sea precavido, que no te descuide tanto. Mira que hay lobos hambrientos que quieren comerte y yo soy un lobo de esos. No abras la canasta aunque la carne esté reseca, que en el arca abierta hasta el ser más justo peca. Y de ahí se va en una línea muy padre defendiendo a la mujer independientemente de cómo esté. Se las recomiendo. Ah, qué padre. Luego, si me mandas en una liga la mando junto con las consignas. Sí, muy bien, muy bien. Muy bien. Nick, ¿te querías? ¿Levantaste la mano? ¿Levantaste la mano, Nick? Sí, adelante. Ahorita que estaban hablando de los dos maridos, se supone que el que cuenta como celoso es el que se disfraza para ir a espiar todo el asunto de la esposa o el otro. Porque ya estoy confundida con los maridos. No, es el mismo. Uno no cree. Uno no cree y un poco desecha la idea. Y de hecho, es el marido de la que no cita finalmente a Falstaff. La que cita finalmente a Falstaff es la esposa del celoso. Sí. Que al principio dijo que no, pero luego hubo esa duda. Porque luego se quedó dudando. Pues igual, ¿no? Igual y sí. Entonces, ¿qué nos dice de ambos maridos? Uno no cree porque confía en la mujer o porque cree que ya no es llamativa. ¿Qué me dicen? Esta es otra pregunta para ustedes. No es celoso. El celoso no. Es el que se disfraza de brujo. No. ¿Quién quiere hablar? ¿Quién anda hablando? No veo que me trae. Yo solo quiero decirles que está aquí granizando y a lo mejor se me va el internet. Ah, ¿y estás con granizo? Está granizando ahorita. Por eso me asomaba la ventana. Sí está cayendo granizo. Y pues mi internet luego chafea. Pero bueno, vamos a ver hasta cuándo no me corre. Acá en Ciudad Gran son un tormentón inmenso. ¿Ah, sí? Sí. Está muy bien. Yo acá por Plaza Patria con los colomos. Pues acá está todo muy bien. En Chapala está todo muy bien. ¿No ha llovido? Sí ha llovido, pero en la noche y tranquilo. No ha llovido. Fue rico. A ver, esta pregunta, Lucía, tú que tienes el micrófono abierto antes de que te corran los granizos. Esta pregunta, fíjense bien, ¿qué es lo que está, qué es lo que nos indica el, tanto los diálogos, los versos de Shakespeare como la escena? ¿Qué es lo que nos indica que uno de los maridos no entra en el juego como el que se disfraza? El marido de la señora, es que no me acuerdo, los confundo, la que tiene el capito, me diré. Ford es el, Ford es el, el que es el ojo. Ford es el ojo. Ford es el ojo. Entonces, Page. Page. El papá de antes, Page. Ajá. Entonces, Page, quiero saber, ¿qué piensan de por qué no se enganchó con, con el chisme de los maleantes? Díganme varias razones de por qué no se enganchó. Son dos maleantes que le van a contar los planes de Falstaff. El que no se enganchó, que es el señor Page. ¿Por qué no se enganchó? Son varias razones. Díganme una razón de por qué no se enganchó. Bueno, yo en lo personal creo que nadie es igual, ¿no? O sea, la reacción de, en ese aspecto, no es la misma en una persona y en otra. A lo mejor, Shakespeare, que es mostrar las dos caras de la moneda, como ver cómo sería una persona celosa, cómo reaccionaría y cómo reaccionaría una persona que no tiene celos, porque más o menos están en el mismo nivel. Es decir, los dos tienen dinero, tienen mujer ya grande, pero digamos que no tan feas como ellos. Ay, sí. En fin, yo creo que probablemente sea eso, yo creo, no sé. Bien. Es mi opinión. Bien. Muy buena, muy buena respuesta. Probablemente nos muestran las dos caras de la misma moneda. A ver, ¿quién más quiere contestar? Deme otra razón por la que no sé, además de que sean las dos caras de la misma moneda. ¿Por qué? ¿Por qué no se engancha? ¿Por qué él no se engancha? Piensen también mal. A ver, Lucilvia. Bueno, yo a mí cuando leí que dijo, no, pues mi mujer, como diciendo ya, como diciendo, no está tan joven y atractiva, ¿verdad? Como que hay esposos que sí existen así, que no saben valorar a su mujer, que no pueden creer que pueda gustarle a otro, aunque sea grande, aunque no esté tan guapa. Y sí, como que no, yo lo vi muy frío, o sea, ¿qué pasa, no? A mí me cayó mal. Me cayó mal. Otra de las cosas es que, pues, ¿de quién viene la noticia? De dos resentidos. Eso es lo también muy normal que cuando no les das dinero, le das dinero a alguien, luego habla mal de ti o que algo pasó contigo, te hacen quedar mal ante otra gente. Eso es el pan de cada día. Esas son mis observaciones. Muy bien, Lucilvia. Felicidades. Muy bien. Dos, dos, dos partes de la verdad. ¿De dónde viene? De unos resentidos y el hombre era frío. Sí, era un hombre frío. Muy bien. ¿Alguien más quiere opinar? A ver, Maite. Bueno, será desde la perspectiva desde la que a mí me llegó la obra, pero volvemos a la parte masculina, en donde los dos hombres desde diferentes posiciones están anteponiendo están anteponiendo su ego como ante la la vinculación con lo femenino, en este caso, sus mujeres, respectivamente. Uno, que no le vean la cara de tonto, eso es lo que le preocupa, y el otro, ay, pues, la mujer es una falta de desinterés porque, pues, quien importa soy yo. Qué triste, ¿no? Qué triste. Ahora, ¿qué creen que pensaba Shakespeare? Esto sí que, no es que lo vamos a poder saber, pero si, pónganse en los zapatos de un dramaturgo, si está presentando estos personajes, ¿qué pensaba él de esto? ¿Creen que lo lo validaba? ¿Creen que él qué pensaba él al poner estos personajes burlados, ¿eh? Que los estamos viendo y los podemos señalar como, dime, Lucía. Bueno, pensando en Shakespeare, la persona, pues, él debió de haber confiado en ese caso con una mujer más grande y la tenía totalmente abandonada. No sé si en eso pensaba. ¿no? A lo mejor, no sé. Fíjate que este Harold Blue opina que que Shakespeare se vio de alguna manera en en estos personajes. Sí. Muy bien. ¿Carmen, querías opinar? Pues yo, yo creo que es como espejo, ¿no? Como espejo de ese grupo social que debe de haber sucedido frecuentemente frecuentemente estas situaciones, ¿no? De, que no dejan de suceder de cierta manera. Intereses económicos, este, esa búsqueda de, de ganar un dinero fácil, de acomodarse fácilmente. yo siempre pensé que es interesante, muy interesante que haya elegido mujeres casadas. A mí es una de las partes que más me llama la atención porque pudo haber escogido como Calderón de la Barca tuvo muchas jóvenes doncellas que atrapaban por lujuria o por muchas cosas y estas son casadas entonces realmente además no podía no podía tirar a más más que hacer su amante y a quitarle dinero. No podía, no podía esperar más pero él la verdad bueno le vamos a conceder que no se fue por Miss Page ¿verdad? Le vamos a conceder ese poco de lucidez que tuvo que no se le ocurrió ir por Miss Page porque si se le hubiera ocurrido eso sí que no se hubiera dado mucha risa. Claro, pero sí creo que son como espejos de la sociedad de la época y que no ha dejado de pasar. Bueno, nos queda todavía lo más importante que es lo que tiene que ver con la mitología porque aunque comienza en Windsor desconectado de otras de otros escenarios que ya ha mostrado en su obra que tienen que ver con la mitología a partir del tercer castigo que realizan contra Falstaff tengo entendido que algunas no han acabado de la obra entonces en realidad faltan 15 minutos para la clase pero la próxima clase nos vamos a concentrar en el tercer castigo de las alegres comadres de Windsor donde hay mucho esoterismo ¿sí? Hoy no hemos visto esoterismo hoy solamente hemos estado viendo cuestiones como de lógica del ego masculino las cuestiones de conciencia como es la pérdida de la conciencia con Slender que así es como inicia la obra el hecho de que sean las dos comadres que sean mujeres honestas eso es muy importante ahorita lo vamos a ver pero la próxima clase en realidad nos vamos a entrar de lleno y de hecho les voy a dejar que lean un texto un texto que estaba circulando también en la época importante que tiene que ver con la comedia que se representa al final de la obra que es una danza como de las hadas se fijan cuántas veces Shakespeare ha recurrido a la mitología para decir más aparentando que está como jugando en sueño de una noche de verano está aparentando que es un sueño acá allá siempre mete la mitología como un código es un código y siempre que la mete es un código esotérico ¿qué quiere decir esotérico? bueno tenemos la palabra exotérico y tenemos la palabra esotérico la diferencia es la X exotérico y esotérico a veces hoy hoy se usa mucho más la esotérica porque es como una moda desde 1960 que hay un como permiso general para hablar de estas cosas desde 1960 con el libro también el retorno de los brujos el esoterismo es algo que podemos ver en internet que la gente lo comparte que no hay ningún tipo de silenciamiento y el exotérico se ha dejado de lado la palabra exotérico entonces nosotros tenemos que entender que la palabra exotérico es externo y esotérico es interno así de sencillito de simple exotérico es todo lo exterior y esotérico es todo lo interior que luego lo transformamos en estos códigos secretos pues claro que secretos porque el interior es súper secreto el interior de cada uno de nosotros es sólo nuestro cuando nos animamos a exponerlo exponemos un pedacito del interior nada más es tan mínimo lo que exponemos que se necesita de todas estas claves simbólicas para hablar de ese mundo que se queda dentro y que no podemos exponer en su totalidad entonces esta última parte de la obra ya saben que el primer castigo es bueno castigo sí castigo la canasta de ropa sucia de todas maneras hay mucho simbolismo porque la ropa es esa piel que te quitas entonces lo echan en una canasta de ropa sucia como echarlo en una canasta de piel que ya se ha desechado quien desecha la piel el alma sí o sea el alma desecha la piel entonces no es nada más que entró en una suerte de aromas que bien dice Maite que seguramente eran sus mismos aromas no creo tampoco que estuviera él muy limpio ni que trajera colonia de esa que huele muy rico y que te pegas aquí a la barbita y huele rico a la barbita del hombre y dices uuuh y luego por eso se creen tanto por ese uuuh de la mujer aspirando su aroma no el Falstaff no creo que trajera ninguna de esas gracias pero esta canasta puerca en donde él se tiene que esconder tiene un simbolismo grande la canasta puerca de ropa sucia es decir esa piel que se ha desechado para trascender de otra manera ¿sí? cuando ya pues aquí esto no lo aprendí vámonos a la que sigue ¿no? o sea aquí no pude aprender esto me morí y seguí con esto porque pues sí ni modo que ni modo que nada más porque ya te mueres te moriste perfecto a lo mejor te quedaron algunos pendientitos ¿no? entonces esa piel ya la desechas ¿qué pasó Aida? ah Aida y Lucilvia primero Aida Yoli ¿puedes repetirlo de esotérico y exotérico? ¿eso es afuera? no ¿eso es interno? ¿exo? ajá con X exo es como exterior ok exterior exotérico ok y esotérico es interior ok todo esotérico habla del mundo interior ajá muy bien todo el esoterismo no es sino una forma de hablar de nuestro interior por eso el esoterismo abarca todas las religiones ajá o sea a veces creen que el esoterismo es una religión y el cristianismo es otra no, 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 no el cristianismo tiene esoterismo ¿sí? el esoterismo entra en todo todo lo oculto el ocultismo todo eso en todas las religiones porque todas lo tienen oculto ocultismo lo oculto entonces hay esoterismo hay esoterismo eh sufí hay esoterismo o sea hay esoterismo en todas las religiones porque es lo interior no es que cada religión le pone sus nombres pero es lo mismo ¿no? o de adentro cuando te cambias de religión cambia el interior no cambian a lo mejor prácticas externas que transforman tu interior puede haber alguna práctica externa que en la religión te hizo hacer algún cambio ¿sí? y si están unidos lo externo y lo interno por eso algunas prácticas externas tienden a cambiarte Lucilvia adelante querías también comentar pues yo creo que tiene un poco tiene un poquito de lo que estás diciendo porque lo que yo pensé es como las religiones orientales bueno hay unas que dicen venimos a este mundo a experimentar nuestra alma y hasta que se cree la reencarnación es una experiencia que nos permite cambiar como alguna evolución del alma yo no sé si esto pasa pero aunque eso del sexto de la basura como siendo a mí se me figura como como que ahí lo dejaron porque es una basura el tipo también puede puede interpretarse de las dos maneras que toda alma tiene derecho a reivindicarse porque hasta Cristo lo dijo ¿verdad? todos tenemos el el derecho el derecho claro a a a recapacitar a volver a un buen sendero no y vas a ver no has visto el final pero pero precisamente ese es el final es un final super sanador para el alma porque es ese malote ese sinvergüenzón o sea termina hay otra vez como al inicio de la obra un vamos todos a jugar juntos vamos todos ya ya nos buscamos de ti o sea no oye la maestra que esté llegando ¿mande? ahí la tengo bueno entonces el segundo castigo es disfrazarlo de mujer ¿ustedes creen que el segundo castigo es los pinchazos que recibe? o disfrazarlo de mujer que aparte los pinchazos porque a las brujas las pinchaban era un recurso si saben cómo estaba está en el male maleficorum el libro de las brujas decía tú pincha a la bruja y si la bruja no sangra es bruja y lo que pasa es que con el miedo se se bueno lo hice es doctora entonces a lo mejor no puede confirmar algo pasaba que con el miedo el músculo entonces podían pincharla y no sangraba o sea es bruja porque no sangra entonces ese pinchazo a Falsta tenía relación con el pinchazo a la bruja que por supuesto o también decían algo así de que si se ahogaba no era si se ahogaba era bruja y pues se ahogaba porque le ponían unas piedras para que se ahogara entonces le vamos a poner unas piedras entonces si se salva es que era inocente porque la vinieron a salvar los ángeles pero si se hunde es bruja ah bueno igual lo del pinchacito era un pinchacito vamos a pincharla y la mujer estaba con tanto miedo que pues no sangraba ya sabían que no iba a sangrar ahora a lo mejor alguna muy buza meditación tranquila que te pinchen y sangras medita tranquila ahí viene la aguja te van a pinchar no pasa nada tú sangras entonces sangra 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 bueno pues la disfrazan si se fijan que el marido dice que es una bruja ¿verdad? si se fijan que el marido dice no me digas que esta es a tía tuya que es una bruja otra vez está Shakespeare hablando de eso que les hacían y le pinchaban y le pinchaban y le pinchaban y que tenía Falstaff miedo porque es miedoso es un villano miedoso a lo mejor diría algo terrible pero a mí me cae bien comparado con Yago Falstaff es Falstaff es uno en muchas circunstancias es miedoso se lanza a conquistar las indias pero con miedo ahí viene el marido ¿dónde me escondo? da como risa no me digan que no da risa aparte va por segunda vez y va por tercera vez o sea es inocente es un villano pero con inocente no quiero decir que no es culpable es un villano inocente es un villano niño ¿sí? porque ingenuo será ingenuo 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 sí es mejor ingenuo es un villano ingenuo muy ingenuo muy ingenuo entonces este segundo castigo también tiene una connotación esotérica y es la de la bruja lo disfrazan a él de aquellas mujeres que han estado padeciendo el abuso masculino de la la quema de brujas no había muchos brujos que raro solo brujas ¿sí? o los brujos se salvaban algunos no porque sí que hubo algunos que sí quemaron pero el porcentaje es súper significativo de brujas contra brujos porque sí que hubo algunos quemados sí que los hubo hombres muy importantes muy inteligentes ¿no? que propusieron cosas que hoy estamos descubriendo que eran verdaderas pero el tercer castigo lo voy a dejar para la próxima clase porque el tercer castigo ahora sí que involucra cien por ciento la mitología e involucra el contexto en el cual se celebró y se presentó a la reina esta obra tenía que ver con San Jorge ¿saben quién fue San Jorge? San Jorge el que mató dragones que luego lo quitaron del santoral porque no existen los dragones como no existen hay que quitarlo del santoral pero hablaremos de San Jorge está muy importante es muy importante porque es un símbolo de la lucha de hecho de hecho San Jorge es el símbolo de la lucha de las fuerzas de las fuerzas que estaban apareciendo en lo espiritual las fuerzas nuevas contra las fuerzas antiguas el dragón representaba todo lo pagano y el San Jorge representaba toda la espiritualidad moderna y como siempre somos nosotros muy dualistas él es bueno ellos malos cada uno tiene sus cositas buenas y malas entonces la próxima clase de lleno entraremos al tercer castigo que es el del bosque donde ya están las hadas donde ya están los personajes estos místicos y hablaremos también de los otros personajes del doctor Cayus que también pretendía de cómo la señora Page quería un pretendiente el señor Page quería otro pretendiente y la hija termina convencida aunque no la vi terriblemente convencida solamente que parece que era el menos peor yo creo que era el menos peor pero tampoco la vi muy enamorada del menos peor ustedes sí la vieron dispuesta a todo como Julieta y vamos a ver lo que quiere decir el color de los vestidos con que se disfraza tiene muchas cosas muy interesantes hoy fue como una introducción y se llevó la tarde el panzón alguna pregunta adelante Aida oye San Jorge dicen San Jorge bendito amarra tus animalitos que es ese rollo o sea porque yo ya lo he escuchado así en los ranchos y eso que hay alacranes entonces pídele a San Jorge San Jorge bendito amarra tus animalitos con tu cordón bendito una cosa así y así va yo la rezaba yo la rezaba porque había muchos en Morelia sí también él lo hice claro bueno pues es una frase porque él fue el matador de dragones entonces se le daba el poder sobre los animales ok sí a ver Nicte adelante leí el de las alegres comadres en esta versión de Porrúa pero no sé si es una buena adaptación o qué porque ya ves que por correo nos mandaron en electrónico pero como pues lo tengo en libro lo leí aquí pero ya me quedó la duda de si estaba bien adaptado o no entonces esa era la pregunta mira yo creo que Porrúa cuidó mucho los clásicos este entonces confía en Porrúa porque pues es una editorial que ha estado entregándonos los clásicos desde hace mucho y yo muchos de los clásicos los leí en Porrúa y no tengo queja mi única queja es la letra chiquita no sé cómo la tenga tu versión sí y a doble en dos columnas ah pues esa es mi única queja así es que si prefieres leer lo que te mandé obviamente allí puedes hacer tus ajustes viene más espaciadito pero de que sea buena es buena Porrúa es buena y a lo mejor trae un buen prólogo a lo mejor trae un buen prólogo sí entonces adelante ¿alguien más quería comentar o preguntar? Maite Respecto a la observación que hiciste al inicio Yoli este tienes toda la razón en cuanto al al idioma sería interesante también leerla en en inglés yo la la semana pasada leí el el Kubla Khan de College ajá qué bruto o sea me la pasé toda la tarde toda la tarde leyéndolo y releyéndolo porque la fonética qué barbaridad es una belleza y había obviamente busqué también la traducción este y ya la traducción me aclaró mucho más las imágenes toda la conformación del poema todo esto pero sí el idioma qué barbaridad yo decía que el español es es hermoso pero al leer este poema dije no es que también tiene lo suyo el inglés claro y lo que tiene lo suyo es que si el autor es magistral hace que el idioma brille este este poema que está comentando Maite fue un poema que bajó de un sueño además tiene esa gracia porque bajó de un sueño y lo escribió en estado como de recuerdo los versos alguien tocó a su puerta se le fue y quedó inconcluso pero lo curioso es que además habla de este Kubla Khan que él a su vez había soñado su castillo ideal o sea es como una herencia de sueños muy bonita es como si a través de los sueños los poetas estuvieran heredándonos sus voces ¿verdad? y no y qué bueno que lo pudiste leer en inglés los que puedan leer en inglés aunque de Shakespeare es un inglés también difícil como como cuando leen el Quijote en el español en que se escribió también es difícil pero valdría la pena si lo pueden leer en inglés y a lo mejor un inglés que ya esté jugando con estas connotaciones que va a tener el el tratamiento de diferentes registros fonéticos ¿sí? así como cuando queremos hacer como que somos franceses y para escribirlo tenemos que hacer como un juego entonces Shakespeare está haciendo eso con varios personajes ahí inclusive los gañanes también tienen una forma de hablar que remite a su a su hábitat pero eso los que puedan porque obviamente que que los que puedan leer inglés ¿no? que no tengan tropiezos porque es difícil yo les he mandado de repente les he mandado algunos videos con expertos hablando bueno recitando algunos de los versos de Shakespeare para que escuchen la música sobre todo si quieren no para que lo entiendan pero para que escuchen la música de de lo que generaba Shakespeare si quieren lo vuelvo a mandar ¿quién se acuerda de eso? si estaría padre se los vuelvo a mandar se los mandé muy al principio cuando estábamos empezando se los vuelvo a mandar para para que vuelvan a a ver ese video ¿sí? por las que se unieron después a la sesión bueno pues de hecho en la próxima ya entramos a otro mes ¿verdad? entramos sí entramos a otro mes y ya sé que me van a decir que estoy como en la cuarentena que les digo que ya se va a acabar que ya se va a acabar Shakespeare y que ya se va a acabar Shakespeare y ya sé que estoy como en la cuarentena ya ya vamos a acabar con Shakespeare las comadres de Winsor no hay prisa pues pues cada obra nos va dando otros elementos para entender a Shakespeare o sea cada obra de Shakespeare da nuevos elementos no me digan que no ha pasado eso ahora con las comadres vieron otras cosas de Shakespeare pero les prometo ahora sí que si no lo cumplo no sé ¿qué pueden hacer conmigo? ¿qué pueden hacer conmigo? no sé pero les prometo ahora sí les prometo que estén desacabados a ver si te sale sangre te vamos a pinchar no es que es que la verdad no me quiero ir sin que veamos el rey Lish la verdad se me hace súper importante el rey Lish entonces qué bueno sí se me hace muy importante gracias y también sí ¿verdad? y también pues la verdad es que no podemos no podemos evitar a Romeo y Julieta entonces es este mes y ya les juro no hay más no hay más Shakespeare ya hemos visto casi toda su obra prometo que se van a divertir que les va a encantar que van a aprender es un es un iniciado Shakespeare y digo es un iniciado prometo oye Yoli pero perdón pero no creo que acabes de en este mes sí 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 acabo porque traigo un proyecto que ya me urge darles pero te conozco sé que no vas a acabar no sí acabo porque traigo un proyecto que ya me urge y que tiene que ver con mitología que han estado pidiendo entonces ah ok oye Yoli y también la próxima clase nos vas a a elucubrar la parte de por qué eran dos comadres sí 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 vamos a entrar vamos a entrar ya de lleno a todo lo mitológico un poco lo vimos ya ya se se apagó la madre empezó ay ¿qué pasó? a ver vimos ya que las dos comadres nos congelamos sí ya nos congelamos pero si se oyen ¿quién se congeló? ¿yo? a ver ¿yo me congelé? no 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 tú te oyes bien ah bueno es que le quité la cámara porque la cámara es la que luego te congela y lo hice es la que se congeló bueno un poquito te doy la respuesta de una vez ahorita un poco hablamos de la dualidad las dos comadres también son la dualidad y ellas son la dualidad en lo femenino y es una dualidad muy integrada o sea las dos comadres son una dualidad se va a hablar de la dualidad hombre y mujer bien y mal así como Miss Paige termina casada con uno termina en el centro pero estaba la dualidad de todas maneras habrá muchas sorpresas todas en el terreno simbólico y esotérico para la próxima clase y ok pues nos vemos con quien nos vemos mañana en teoría literaria viendo a la musa estamos viendo a la musa ya ahí sí que acabamos con la musa ya a la musa no le vamos a dar otro mes la musa la musa llega hasta mañana la musa que no le gusta a Maite la musa a Maite a Maite le gusta pues es que la musa la estás viendo como externa pero la traes a la musa le gusta el muso le gusta el muso pues muy bien muso el rozo el rozo azul ¿verdad? el rozo azul el rozo azul nos vemos con la musa mañana o con el muso muchas gracias nos vemos adiós bye bye gracias de nada adiós chica bienvenida caro bienvenida caro feliz 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 de estar aquí finalmente de colombia ¿dónde está en Bogotá? sí en Cali estoy en Cali qué bella en Cali pero yo amo yo la amo o sea y la he estado busqui busqui y ahora pues perfecto que esté dando estas clases virtuales piso alumna en Guadalajara yo vivía allá un tiempo estuve trabajando allá un tiempo y la adoré así es que estoy feliz de estar aquí con ella ella no la adora todos adoramos también soy tábano de algunos también soy tábano de algunos todos somos tábano de alguien algunos no nos quieren así es que gracias a los que me quieren porque también tengo los que no me quieren gracias hasta luego un abrazo bueno que ya estás acá Caro qué bueno me da gusto abrazo chao 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 Gracias.